Claudio llegó desde Arica a nuestra universidad e ingresó a estudiar la carrera de contador público y auditor en el año 2006. Fue dirigente estudiantil y consejero superior, graduándose el 2011 con distinción máxima. Comenzó a trabajar en la institución a un horario el 2010 e ingresó como funcionario a contrata a un año y medio de titularse. Primero en la unidad de presupuesto y desde 2014 en la dirección de gestión del desarrollo humano como jefe de la unidad de gestión de desarrollo humano. Actualmente cursaba su magíster en gestión de personas y dinámica organizacional, para el que había ganado una beca CONICYT, la cual es una beca muy difícil de ganar, sobre todo para personas que trabajamos en regiones, pero él la obtuvo y por eso viajaba a Santiago para cursar sus estudios de posgrado. Cuando quisimos intervenir la gestión del desarrollo humano, pensamos en reforzar esa unidad con un perfil eficiente pero humano, alguien que sepa de finanzas pero con una alta inteligencia emocional, que motivara al equipo y asegure el cumplimiento de las ambiciosas metas que nos estábamos trazando. Era un perfil difícil de encontrar, hicimos el concurso y Claudio lo ganó. Cumplía con el perfil a cabalidad, era alegre, empático, carismático, competitivo, muy riguroso para trabajar y con un tremendo compromiso institucional. Era la mezcla que estábamos buscando entre conocimientos técnicos y calidad humana. Lideró su equipo por cinco años, aportando decididamente a la mejora en la gestión del desarrollo humano institucional. En su unidad se llevan los procesos de reclutamiento y selección, inducción, capacitación, evaluación del desempeño, seguro de salud institucional. Organizan el día de la familia universitaria, las celebraciones del día de la mujer, día del trabajo y reconocimiento a la trayectoria universitaria, esquinazo de fiestas patrias, aniversario institucional y cuenta pública, becas de sala cuna y protección a la maternidad para funcionarias y el policlínico de funcionarios. Todos los procesos, eventos y beneficios que se administran en esa unidad mejoraron su calidad cuando él asumió el cargo. Poco a poco fue dándole su toque personal y formando el equipo. Hoy tenemos en la unidad de desarrollo humano un equipo maduro, fuerte, joven, que conoce y llame su trabajo y ese es el legado de Claudio Muñoz como jefe fundador de ese equipo. Claudio Muñoz para todo, Piti para el equipo y Claudito para la jefa. La universidad completa llora tu partida. Extrañaremos tu risa, tus bromas y tu disposición para sacar todo adelante. Cada año te destacaste por la calidad de tu trabajo, preocupado de que en cada actividad se note el cariño hacia el funcionario, como tú decías. Claudio, toda la universidad te extrañará. Nosotros, tu equipo, agradecemos todo lo que nos enseñaste como personas y como profesionales. Nos comprometemos a continuar tu trabajo, a que tus esfuerzos perduren en el tiempo. Tenemos la tranquilidad de tu fe cristiana y de que te hayas entregado a Dios poco antes de partir. Y sabemos también que estás bien acompañado de Lucas, tu papi, tu madrina y tu hermano. Te pedimos que nos ayudes a aceptar tu partida. A Janet, a tu mami, a tu tía Dorita, a tu familia, a los niños de la escuela dominical, a los hermanos de tu iglesia, a tus amigos, porque donde fuiste hiciste amigos. A nosotros, que nos ha costado tanto despedirnos hoy. Hasta siempre, jefe, amigo y hermano en Cristo. Gracias. 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 Gracias.